Hey hey mis amores, cuanta alegría me da poder compartir con ustedes este momento tan lindo que tuvimos con la revista musical de Nui de la Banda Especialmente remercié a Ben Sangre que te la tezpanzas y se procese a lo que bravo la musici ven y vivan tamo real Pero especialmente quiero darle las gracias a mi hermano Andy Rubal, dirección musical, cantante, amigo, tremendo ser humano Que supo llevar a cabo esta revista con brillo Así que nada, gracias a ti y a cada uno de los músicos Kiko, Lázaro, Johan, Emmanuel, Gaby, Andy, bueno ya saben Y esta compatriota suya Bárbara Ruiz y especialmente a mi hermano Frank Que fue el que defendió como se debe con la voz brillosa que tiene la revista Por lo pronto también quiero agradecer a Julio Jón por toda su coreografía, su dirección coreográfica Y a cada uno de los bailarines que fueron excepcionales También quiero de todo corazón agradecerte a ti Andy por la paciencia, por la confianza Y por el placer de compartir con ustedes después de tanto tiempo en esta linda ciudad que es Montreal Espero que la experiencia se repita, espero que todos lo hayan pasado maravilla Les deseo lo mejor de lo mejor en estas navidades Y no olvide también a Udalis Pantoja